bueno chicos pues soy el doctor andrew imagino que ya me conoceréis ya me habréis visto en el canal de más músculo junto a mi compañero franos es en el programa concienciados hoy estoy yo solo vamos a empezar una serie de vídeos hablando sobre temas de salud en general más allá del culturismo que al final es lo que lo que más tratamos en el programa de concienciados y nada en la temática del día de hoy es sobre la testosterona vamos a hacer un vídeo hablando sobre qué es donde se produce diferencias entre hombres y mujeres cuáles son acciones así como los signos y síntomas de bajo nivel de testosterona y cuáles son las opciones para la reposición de estos niveles de testosterona a unos niveles fisiológicos en primer lugar tenemos que hablar sobre qué es la testosterona la testosterona es una hormona esteroidea derivada del colesterol es la principal hormona sexual masculina pero también se encuentra a niveles más reducidos en el organismo de la mujer es decir la testosterona de la mujer también es una hormona que ejerce funciones importantes que posteriormente comentaremos eso sí los niveles de testosterona evidentemente son unas 20 veces mayores en los hombres adultos que en las mujeres primer lugar tenemos que comentar dónde se produce la testosterona en los hombres la testosterona se produjo fundamentalmente en el testículo en las células de ley y una pequeña proporción se produce en la glándula supranada en las mujeres la producción de testosterona fundamentalmente se produce en las células suprarrenales en forma de hidroepiandrosterona que a nivel periférico se transformará en testosterona y una pequeña cantidad se produce en las células de la teca del ovario que en ciertas enfermedades como las del síndrome de ovario poliquístico esta producción está aumentada y son estas mujeres las que presentan signos y síntomas de hiperandrogenismo en cuanto a los niveles cuando realizamos una analítica los niveles de normalidad en hombres y mujeres evidentemente son diferentes los niveles normales de testosterona en los varones oscilan entre 300 y 1000 nanogramos partido de cilip mientras que en las mujeres varían entre 15 y 70 nanogramos partido de cilip en cuanto a la producción diaria de testosterona evidentemente también será diferente en hombres y mujeres en nombres la producción diaria de testosterona varía entre unos 7 y unos 11 miligramos al día mientras que en las mujeres es aproximadamente entre 0,1 y 0,4 miligramos al día de esta testosterona que se produce puede seguir varias rutas por un lado la testosterona puede unirse directamente al receptor androgénico y hacer sus efectos de androgenismo y de anabolismo que posteriormente comentaremos y diferenciaremos para hablar de las funciones que tiene la testosterona en nuestro organismo por otro lado un 5% de esta testosterona interactúa con la 5-alfa reductasa y se convierte en dihidrotestosterona que es una hormona mucho más androgénica que la propia testosterona por otro lado un 2% 0,2% de la testosterona testosterona interactúa con la aromatasa y se convierte en estradiol y el restante de la testosterona va a la vía de la inactivación bien a nivel hepático o bien a nivel renal cuando nosotros hacemos una analítica tendremos que hablar de testosterona total de testosterona libre y de testosterona disponible en primer lugar la testosterona total incluye tanto a toda la testosterona que se encuentra en nuestro organismo como aquella es decir tanto la testosterona que está libre como aquella que está unida a las proteínas transportadoras la testosterona libre representa aproximadamente sólo un 2% de toda la testosterona y es esta testosterona que se une al receptor androgénico y hace sus efectos de anabolismo y androgenismo por otro lado está la testosterona unida a proteínas que la mitad de ella está unida a la shbg a la proteína transportadora de hormonas sexuales de la cual le cuesta bastante liberarse y la otra en la otra mitad restante se encuentra unida a la albúmina de la cual sí que se libera con mayor facilidad por último tenemos que hablar de la testosterona y o disponible que incluye tanto la testosterona libre como la testosterona unida a la albúmina ya que de ésta sí que se libera con facilidad y puede unirse al receptor androgénico para hacer sus efectos de anabolismo y androgenismo pues ahora tenemos que hablar de cuáles son las principales funciones de la testosterona por un lado hablaremos de anabolismo y por otro lado hablaremos de androgenismo esto no quiere decir que haya un receptor androgénico y un receptor anabólico el receptor es el mismo lo único es que dependiendo de donde se una los efectos que producirá la testosterona serán anabólicos o androgénicos muy bien entendiendo este concepto entendemos como anabólico el aumento de la masa muscular es decir por eso los varones cuando alcanzan la pubertad tienen un mayor desarrollo de masa muscular que el que tienen las mujeres y eso por estos mayores niveles de testosterona que hemos comentado previamente que tienen los hombres en comparación con las mujeres por otro lado hablaríamos de el desarrollo del hueso el aumento de la densidad mineral ósea por este estímulo de los osteoblastos es por ello que la osteoporosis es más frecuente en las mujeres que los varones el estradiol también tiene un efecto importante sobre el hueso pero evitando que se produzca degradación del hueso a diferencia de la testosterona que lo que favorece es el depósito del mineral óseo sobre el propio hueso es decir aumenta la densidad mineral ósea del hueso y por otro lado también el aumento de la del hematocrito de la serie roja mediante dos vías por un lado inhibiendo la exilina que al inhibir la exilina aumenta la serroportina con lo cual la absorción intestinal de hierro aumentará favoreciendo un mayor aporte de hierro para la síntesis de glóbulos rojos y por otro lado mediante el estímulo de la síntesis de eritropoyetina a nivel renal de hecho antes de que se empezase a utilizar y se descubriese la eritropoyetina la testosterona estaba aprobada como terapia para las anemias para muchas anemias aplásticas para muchas anemias en niños incluso en el ciclismo se utilizaba antes del descubrimiento de la época la testosterona como terapia para aumentar los glóbulos rojos pues bien ya hemos comentado lo que hace referencia al anabolismo y ahora comentamos lo que hace referencia al androgenismo el androgenismo es el desarrollo de las características fenotípicas del hombre es decir la distribución del vello corporal el aumento de la producción de sebo de las glándulas sebáceas el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos es decir el desarrollo del pene y el descenso de los testículos a la bosa escrutal de hecho en unos niveles óptimos de testosterona y de ht son necesarios para que durante la embriogénesis el embrión desarrolle estos caracteres sexuales y se diferencie como varón aparte de esto también evidentemente incluimos el acné incluimos el alibido es decir la esfera sexual también la agresividad por eso generalmente los varones suelen tener mayor agresiva mayor tendencia al conflicto que las mujeres también el crecimiento de la próstata pues la próstata tiene receptores androgénicos y cuando se produce una unión por parte de la dihidrotestosterona pues aumenta el tamaño de la próstata muchas veces los pacientes para evitar estos efectos del androgenismo utilizan inhibidores de la 5 alfa reductasa ya que el principal determinante de este de este androgenismo es la THT entonces al inhibir la 5 alfa reductasa evitamos la conversión de testosterona en dihidrotestosterona que es mucho más androgénica que la propia testosterona y siempre surge la misma duda siempre me preguntan lo mismo andrew esto nos afecta a la ganancia de masa muscular y a la pérdida de grasa pues no ya que la dihidrotestosterona a diferencia de lo que ocurre en la piel produciendo el acné la glándula sebácea el olor a diferencia de lo que lo que lo que ocurre a nivel de la laringe que produce el desarrollo de las cuerdas vocales y esa voz grave que tiene el hombre característica a diferencia de lo que ocurre en la próstata que produce ese crecimiento de la próstata a diferencia de lo que ocurre en el cabello ya no sólo en la distribución corporal sino esa alopecia androgénica que se asocia al al hombre o a las mujeres con exceso andrógeno la dht a nivel muscular y a nivel óseo y a nivel de los adipocitos a nivel de la grasa periférica es rápidamente degradada por las tres alfa hsd entonces al ser rápidamente degradadas prácticamente no influye en el desarrollo de la masa muscular entonces hemos de decir por tanto que el uso de inhibidores de acínco alfa reductasa no interfieren con nuestros propósitos estéticos de ganancia de masa muscular y pérdida de grasa bueno muchas gracias por quedaros hasta el final del vídeo recordaros que os suscribáis aquellos que no estéis suscritos al canal y que me dejéis en comentario dudas preguntas que se responderán acerca a este tema así como propuestas sobre temas para próximos vídeos ya que la idea es hacer una saga de vídeos sobre medicina en general que no tengan que ver únicamente con el culturismo ya que para eso ya tenemos el programa de concienciados sino para abarcar un público más más genérico así que nada muchísimas gracias y nos vemos en próximos vídeos no no Gracias por ver el video.